Tenemos a la misma PGR admitiendo que sí hubo tortura. Peritos de la PGR han confirmado eso. Tenemos a la PGR confirmando que hay personas presuntamente responsables que quieren perseguir por esa tortura. Y entonces tenemos una contradicción muy fuerte dentro de la PGR. Siguen sosteniendo una versión oficial de los hechos que no obra en pruebas. Es decir, siguen diciendo que detuvieron a Verónica Razo un 9 de junio en una gasolinera, cuando peritos oficiales de hecho han inspeccionado esa gasolinera y han dicho que es inverosímil que eso pasó.